La mesa directiva del Consejo Municipal de Arauca confirmó que a tres proyectos de los cinco radicados por la Administración Municipal se le asignará un ponente. Hoy se le asignará a los otros dos proyectos. Hasta el día de hoy, viernes 28 de agosto, han sido asignados tres de esos proyectos de los cinco que envió la Administración Municipal. Uno que tiene que ver con la creación de una tasa pro deporte que busca beneficiar a los deportistas del municipio de Arauca. El cual está en manos del Honorable Concejal Fernando Corce, quien después de haberlo estudiado solicitó a la plenaria una comisión conjunta con la Comisión Primera. Y el Honorable Concejal Daniel Linares tomó esa responsabilidad y muy seguramente le estaremos dando debate a este importante proyecto. El otro proyecto que se entregó ponencia fue al proyecto de la modificación de la política pública de envejecimiento, que está en manos del Honorable Concejal Padilla. Y el otro es el proyecto de la autorización que se le da al alcalde del municipio de Arauca para que pueda vender y adquirir predios de zona rural y de zona urbana que vienen para la construcción de vivienda de interés social y también para la protección de las fuentes hídricas del municipio de Arauca. El presidente del Consejo de Arauca, Daniel Linares, manifestó que el tiempo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal no les alcanzaría para debatir estos proyectos. Con gran preocupación vemos cómo la administración municipal pues en este momento fue lenta en mandar esos proyectos tan importantes debido a que hasta hoy fueron radicados hace ocho días y estamos como en contrarreloj y pues todos debemos ser responsables como concejales, darle un respectivo trabajo, un respectivo estudio para así darle viabilidad a esos proyectos. Pero creo yo que es como un llamado respetuoso a mi comisal que por favor agilicen las cosas para que a principios del mes de noviembre estén todos los proyectos listos y tengamos todo el mes de noviembre para poder trabajar y hacerle un verdadero y un buen estudio a esos proyectos que van a impactar seguramente a la comunidad del municipio de Arauca. El líder político señaló que el reglamento interno del Consejo Municipal son 10 días para asignar ponencia de los proyectos. Después de, para asignar ponencia son 10 días y el ponente tiene también 10 días más para hacerle debate en primer debate de comisión a la cual corresponda. ¿El reglamento interno les permite solicitar prórroga de las sesiones y cuántos días? Sí lo permite y lo podemos hacer hasta por 10 días. Uno de los proyectos radicados importante es la modificación del presupuesto de la vigencia 2020.